Hola de nuevo, la clase pasada hablamos de las grandes reformas inglesas que mejoraron la vida de las personas, ampliaron el voto popular, le quitaron poderes al rey, abolieron la esclavitud y demás, ¿se acuerdan? Bueno, hoy nos vamos para otro lugar de Europa, este lugar, a ese lugar ya fuimos con una gran revolución y con la historia de un gran general y emperador, don Napoleón, ¿ya saben a dónde vamos a ir? Sí señores, nos vamos por acá, nos vamos para Francia, a ver qué pasó por allá después de Napoleón y el Congreso de Viena. Bueno, pues resulta que Francia siguió soñando con la grandeza que algún día le había dado Napoleón y que ni siquiera el Congreso de Viena pudo enterrar. Esta nostalgia llegó a tal extremo que inclusive escogieron a un sobrino del gran Napoleón como su jefe político y emperador. Este señor, don Napoleón III, y él logró convencer a los franceses que él le iba a devolver la gloria al país. Don Napoleón III tenía poderes prácticamente ilimitados, pues él controlaba a su antojo el Ejecutivo y el Legislativo, nombrando a sus candidatos al Congreso a dedo. Inclusive aplicó la censura a la prensa para controlar las noticias que se hacían públicas. Todo lo vigilaba. Les cuento que la cosa no sería muy libre en la Francia de Napoleón III, pero en cuanto a la platica de la economía, Francia creció y se industrializó durante su gobierno. Napoleón III apoyaba la inversión en la industria y en las obras públicas. Al proletariado se le autorizó formar sindicatos. El emperador montó un reducido sistema de salud pública y ofreció educación pública, oigan, a las niñas, por fin. Esto casi que nos convence de que todo era bueno y bonito, pero su gobierno fracasó estruendosamente en cuestión de asuntos extranjeros. Cometió el grave error de lanzarse a crear un imperio como lo había hecho su tío Napoleón 50 años antes. Inclusive envió un príncipe austriaco, Maximiliano, a México como emperador, con la esperanza de convertir este país en una especie de colonia francesa. Este plan fracasó rotundamente porque los mexicanos mataron a Maximiliano y al poco tiempo las tropas francesas tuvieron que regresar a su país sin lograr su cometido. Sus aventuras en Italia para expandir el territorio francés también se fueron al traste, pues los italianos no estaban dispuestos a ceder su territorio. Los italianos se habían unido como nación y defendían su patria a muerte. Sin embargo, su peor error fue caer en la trampa del canciller prusiano Bismarck y declararle la guerra a ese país. La maquinaria prusiana aplastó sin misericordia al ejército francés. Es más, Napoleón III fue capturado como prisionero. Los alemanes se anexaron a la región de la Alsacia-Lorena por razones estratégicas y además porque tenía mucho hierro. Además, Prusia le exigió a Francia el pago de una enorme indemnización por daños y prejuicios. El sentimiento de odio, rencor y venganza contra Alemania empezaba a crecer entre los franceses. La respuesta de los franceses para enfrentar las humillaciones de los alemanes fue organizar una nueva república, la Tercera República, para sortear el desastre en que los había metido Napoleón III. Sin embargo, este nuevo gobierno tuvo tropiezos desde un principio, empezando por la confrontación que tuvo con la comuna de París. Este hecho habría de dejar sentimientos de odio y rencor, otra vez, que dividieron la sociedad francesa entre el gobierno, la clase alta, y los proletarios durante muchos años. Fue otro ejemplo más de los sentimientos de rabia que predominarían en el corazón de los franceses. Ante todo este desastre, la Tercera República decidió reformar la estructura del gobierno francés para ver cómo podrían salir adelante y cómo lograban tener una sociedad unida. Y entonces crearon esto, dos cámaras legislativas, como en Inglaterra estaba el Senado y la Cámara de Diputados. Esta última era la que tenía el poder. Se crearon dos puestos ejecutivos, el de presidente, que realmente no tenía nada de poder, y este, el de primer ministro, quien era el que verdaderamente gobernaba, el jefe del gobierno. En el legislativo había muchos partidos políticos. Eran tantos que para gobernar, como nunca había una mayoría de ningún partido, los partidos políticos tenían que formar alianzas con otros partidos. Cuando se formaba una coalición mayoritaria, esta nombraba al primer ministro. La desventaja, muchachos, de tener gobiernos de coalición es que, si uno de los partidos que la conforman se retira, el primer ministro no puede gobernar por falta de mayoría en el Congreso, todo quedaba bloqueado. Es un sistema muy riesgoso, pues es muy complicado pasar legislaciones, leyes. Se tiene que conceder muchos favores para que un partido político apoye al partido de gobierno. La cosa estaba bien caótica, y como la historia ya nos ha mostrado que cuando las cosas están mal, se pueden poner peor, pues se pusieron peor. Resulta que nuestra querida tercera república francesa fue sacudida por una serie de escándalos públicos. A ningún gobierno le gustan los escándalos. Ay, en nuestra Colombia sí que estamos acostumbrados a los escándalos y tan malucos que son, enredos, mentiras e injusticias, de fin. Ojalá que algún día ya no haya más de esos. Pero por ahora les cuento un escándalo muy importante que pasó en Francia, justo en esta época de la Tercera República, se conoce como el Affair Dreyfus, el asunto Dreyfus. Así se escribe Dreyfus, miren. Dreyfus. Y fue tan importante que dejó huella por muchos años. Oigan, la historia de este asunto es la siguiente. En 1894, un alto oficial del ejército francés de origen judío y de apellido Dreyfus, este señor que ven aquí, oigan, fue acusado de estar pasando información secreta al ejército alemán. Fue condenado como traidor sin que tuviera derecho a ver la evidencia en su contra. Dreyfus alegó su inocencia, pero fue condenado a cadena perpetua aquí, miren, en este lugar que se llamaba la Isla del Diablo, una colonia francesa inhóspita en la Guayana francesa. No suena muy justo nada de lo que le pasó, ¿verdad? Pues no, no lo fue. La verdad fue que su condena se debió al odio que tenían los altos oficiales militares contra él por ser judío. ¿Se imaginan? El tipo, el señor Dreyfus era inocente. Lo condenaron solo por su religión. Muy mal. Este odio a los judíos se conoce con este nombre. Antisemitismo. Aunque en 1896 se comprobó que el traidor era otro, se le negó a Dreyfus un segundo juicio honesto y tuvo que seguir preso en la Isla del Diablo. Pobre Dreyfus, ¿no crees? Este asunto dividió a los franceses, aquellos que atacaban a Dreyfus, los realistas, ultranacionalistas, conservadores y la iglesia, aunque no abiertamente. Y aquellos que lo defendían, liberales y republicanos, exigiendo justicia y verdad. Todo el mundo tiene una opinión sobre este asunto Dreyfus, pero el 13 de enero de esta fecha, 1898, este señor, un gran escritor, Emil Sola, publicó un escrito titulado jacuz, o sea, yo acuso, en el que repudiaba la injusticia cometida contra el reo. Miren, esta es una copia del jacuz de Emil Sola. En este demoledor comunicado dirigido al presidente de la república francesa, Sola acusó sin piedad a las fuerzas armadas, al gobierno nacional y a la iglesia católica de suprimir la verdad para mantener al acusado en la cárcel, cometiendo así una injusticia repudiable. Hizo más este, este solo comunicado, el jacuz, hizo más esto que todos los procesos judiciales que se habían realizado hasta ese momento para comprobar la inocencia de Dreyfus y denunciar las fuerzas oscuras antisemitas que se habían apoderado de parte de la sociedad francesa. Por haber publicado esta carta abierta en un periódico, Sola fue denunciado por falsedad y tuvo que huir del país hacia Inglaterra durante un año. Pero su escrito sirvió para que eventualmente se abriera el caso Dreyfus de nuevo, se le juzgara otra vez, se le declarara la postre inocente y se le restauraran sus honores militares. Pero esto no fue, miren, sino hasta 1906. El Dreyfus Afer dejó cicatrices profundas entre los franceses, los antisemitas conservadores versus los republicanos liberales. Solo una amenaza o un ataque frontal de otro país lograrían la reconciliación de los franceses para revivir el sentimiento nacionalista. Solo así se sentirían como una sola nación. ¿Qué pasaría? ¿Se inventarían una guerra contra otro país para lograr unirse? Bueno, por hoy lo dejamos ahí. Nos vemos la próxima. Gracias.